¿Qué te puedo decir? Juego intenso Empezamos bien en la ofensiva Pienso yo que los dos equipos jugamos bien Uno de esos juegos Que cualquiera de los dos equipos Puede ser victorioso De mi parte Me gustaría decir Primero que nada, me siento bien contento Por el grupo de jugadores Que tenemos Profesionales Superestrella Que son y dejaron el pellejo en el tejero De verdad que Es algo que emociona a uno Porque cualquiera puede venir aquí Y echarse para atrás Siendo caballos como ellos son Teniendo dinero Pero no, ellos metieron manos con su país Y de verdad que Bien contentos por su actuación Todos los juegos estaban Llenos de puertorriqueños Y apoyando a los muchachos Y eso se vio bien bonito Vi una noticia esta mañana Que llevamos 4 o 5 días En asesinatos Allá en Puerto Rico O sea Se da mucho que decir Los muchachos están bien contentos Por todo lo que hemos hecho Gracias por el apoyo Gracias por todas las bendiciones Por todas las oraciones Para nuestro hermano Chugal Y de verdad que Tratamos Tratamos Pero el pellejo es así Para empezar Tremendo juego Tremendo juego No traigo gorra Pero si la trajera Me quito la gorra Ante Puerto Rico Ante Yadi Su coaching staff Cada uno de los jugadores Al igual Al igual que nuestro equipo Peleamos 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 Ellos cuando Nosotros tomamos la ventaja No se dieron por vencidos Siguieron peleando Hasta el último momento Gracias a Dios Pudimos salir adelante Con la victoria Ante Ante una Una gran novena Una gran selección Y Creo que Lo dije Antes del partido Que Pensábamos que iba a ser Un gran partido Y que iba a ser Para que disfrutara Todo el mundo del béisbol Y creo que así fue Creo que Obviamente La afición Y el equipo mexicano Está más alegre Que el equipo De Puerto Rico Pero Si pudiera darles Un mensaje A ellos Es que Deben de estar Muy orgullosos Del torneo Que tuvieron De la manera Que jugaron hoy De la manera Que representaron A su país Y a toda su gente Les aplaudo Por todo su esfuerzo Y el gran espectáculo Que le dieron A todo el mundo Del béisbol Para mí Esto es un evento Especial Que se juntan Todas las figuras Todos los grandes jugadores De cada país Hacen la mejor selección Para llegar a este evento Se da cada cuatro años Y para mí Lo estamos disfrutando Al máximo Esto es un clásico mundial Y Estamos Están jugando Los mejores jugadores De cada país Me siento Muy feliz Disfrutando De todos mis compañeros Siempre juego Al cien por ciento Toda mi capacidad Para poder ayudar Al equipo En cada Cada cosa Tanto la defensa Como la ofensiva Y la verdad Me siento Increíble Estoy pasando Con momentos increíbles En mi carrera Y disfrutar Y compartir Con mis compañeros De este gran evento Como es el clásico mundial Me hace sentir Una persona especial Vive Cuba Me escapé de Cuba Desde el 2015 Y fue El país donde llegué Y ahí tuve mi familia Tengo una hija mexicana Que la amo Entonces He jugado con Muchos compañeros Que estoy jugando Ahora en la grande liga Allá Entonces Me han agarrado Como si fuera un hijo De México Se lo pedí A toda la afición Al presidente Que me hiciera Mexicano Para poder representarlo En el clásico mundial Y gracias a Dios Se me está dando La oportunidad Ah Estamos muy felices De que México Haya pasado Saludos Un buen equipo Se armó Ellos están bajados Y sobre todo La armonía Que tiene el equipo Eso lo demuestran En el campo Esperemos que Vamos con todo Contra Japón Vamos a ser campeón Del clásico Y lo vamos a disfrutar Yo creo que Yo creo que vamos con todo Tenemos un buen picheo Pero si nos podemos Si nos bajamos Contra Japón Si tenemos mucha oportunidad Todo depende De nuestro picheo Y que responda Nuestro bateo A la hora oportuna No pues yo creo que México hizo su papel Este Así es el béisbol Y Tenemos mucho que dar Por adelante Nos vemos contra Japón Y seguramente En la serie final No hombre Imagínate tú Pura gloria Mira Puro sabor Estamos Que no creemos En nada Carnal Vamos Vamos por los japoneses Ahora Y vamos por más Vamos por México Vamos a ver